Yo, this is my turn, listen to the track Welcome to my mixtape, Genesis, you on premise Yo, the draft title from the ghetto No me vengas a hablar de tu dinero Porque en un futuro tal vez lo voy a tener Yo te hablo de talento, cosa que Dios reparte No te lo dio porque no te lo mereces It's going up, it's going up The draft title from the ghetto, so no pueden alcanzarme en este game Soy el primero, no me cuentes estupideces, no me hables de tu dinero Yo solo pienso en triunfar y tus homies quieren fumar Soy el mejor haciendo rap y ellos no tienen que captar Ya estoy enfrente, el maya actúo como un animal Solo que escupo no es normal, me sobra habilidad mental Yo voy en track, en track y tus homies andan pensando en swing No les confundas con mis niggas, mis niggas no bailan jack Estoy enfrente de la meta y tus homies siguen detrás Es normal que no me veas porque voy a todo gas Dicen que son reales y les follan por detrás Paparazzi what the fuck, no me enfoques con tu flash So tus niggas quieren guerra y los míos quieren paz Mi niggas listo en detrás, mi niggas this is my time Yo, pa' los que no me conocían estaba hablando Yo en promis sé que hey suegg voy loco You know bienvenido a mi mixtape Yo, llevo mucho tiempo rapeando Yo estaba en el anonimato No grababa Y si grababa o no publicaba Pero esas veces he venido a publicar Porque rap, hip hop ya suena pop Al menos en mi generación Yo Then I started from the ghetto ¿Por qué me vienes hablando de dinero man? Este mamixte Hennessy Sara pa' toda esa gente que ama la música guineana Que Dios nos siga bendiciendo Y que velan por su desarrollo Y que follan a todos esos que se encargan de llevarlo al hoyo Que les follen motherfucker Que les follen motherfucker O Man y a a a a a a a a a Gracias por ver el video.